Hola, soy María José Pito, somos los jurados de esta cuadrilla Santa Catalina de nuestro barrio. Del 2022, los últimos que hemos entrado en fiestas. Y bueno, encantados de estar aquí y de servir un poquito a los vecinos para que salga la fiesta adelante, aunque haya sido de esta forma tan ultra rápida. Con muchas ganas. Bueno, a pesar de haber salido con tres días en gelación jurados, hemos tenido la suerte de tener alrededor de seis de muy buena y muy dispuesta. Y en dos días teníamos el logo de la cuadrilla preparado. Además, estamos encantados con él, nos parece precioso. Bueno, pues este logo nos lo diseñó lo mismo también de forma muy rápida la hermana de nuestra cuatra, que ya nos había diseñado otras cosas que ahora os enseñaremos. Y que tiene una capacidad tremenda para hacerlo. Lo hizo de una forma rapidísima. En una noche, dos noches ya lo teníamos. Y lo teníamos impreso en 48 horas. Ve a tres gracias. Ve a tres gracias. Mira, estamos delante de la saca. Hay un momento clave en la fiesta de San Juan que todos vivimos y que nosotros vivimos muy intensamente justo en la puerta. Es el día de la saca. Ese es el momento intenso de fiestas. Y luego, despertas de todos, cuento un poquito de dos días. Sí, probablemente en un instante es la saca y el día completo probablemente sea el día de la saca. Pero es un día muy especial en el que te relacionas con mucha gente, a más gente que solamente desistiría. Y es un día muy bonito y muy alegre. Nos gusta mucho. Estamos encantados de enseñaros nuestro recinto, que es el de todos, que es la cuadrilla. Y esperamos que la disfrute todo el mundo. Os invitamos a venir a colaborar, a hacernos sugerencias, a lo que queráis. Seréis bienvenidos.